¿Qué es eso, perro? ¿Te atiendes a los parroquianos? ¡Lo mismo digo! ¡Recontra! ¡Que he traído mi cuarto y la cama! ¡Aún está sin hacer! ¡Hala! ¿Has cenado? ¿Eres senador o qué? ¿Has cenado? No sé. Bueno, ahora te serviré. Es que no tengo con qué pagar. ¿Te pedí algo? Sienta aquí. Recógelos todos y vete a dormir. Gracias, Paco. Toma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!